Y ahí estamos, estamos haciendo acá, estamos tratando de terminar acá lo que es el jardín botánico y después de acá pasamos al barrio unido. Allá empezamos a avanzar, pero venimos a terminar, supongo que faltaba terminar acá. Ahora estamos yendo y acabo haciendo ese pedazo y después que terminamos ese pedazo, ahí ya vamos a habilitar ese pedazo acá y después vamos allá para el barrio unido. Y después cuando se habilita, que ya empiezan a pasar los autos, acá terminamos el otro pedazo del galpón para abajo. Y el hombre quiere ocupar ese pedazo, entonces hay que esperar un momento y habilitarle un pedazo primero para darle lugar. Y ahí mientras eso hacemos allá en el barrio unido, una semana o dos, y después venimos de vuelta a terminar ese pedazo. Hasta allá el barrio hermoso, ahí tenemos que salir toda esa parte que sale hasta allá arriba. Bueno, acá hace un mes que estamos desde allá, bajamos la cuadra que viene por agua potable ahí abajo y ahí en la pileta agua potable, ahí estamos. Y allá en el barrio unido también estamos avanzando allá también con el trabajo. Ya también hace casi un mes y medio que estamos avanzando allá y acá hacemos un poco acá, un poco allá. Vamos dejando, habilitando un acuario, mientras eso hacemos allá y así vamos intercambiando. Así me diría que ellos quieren que vaya avanzando con el trabajo, me diría que ellos cargan los materiales. Nosotros vamos bien.